Bien jóvenes, entonces hoy vamos a darle mantenimiento a esta bomba hidráulica que es de manera didáctica de este entrenador hidráulico. Entonces, vamos a hablar de manera generalizada las partes que lo componen. Posteriormente, en una prueba vamos a pasar en grupos de dos y vamos a ir señalando cada una de las partes. Entonces, ligeramente él viene montado de esta manera en esta plataforma. Esta sería la parte frontal. Aquí, lo que nosotros tenemos es el switch de control, el switch de encendido. Entonces, cuando ya esté conectado él, si nosotros levantamos, vamos a encender y vamos a apagar. Aquí ligeramente se puede ver donde dice ON y OFF o los símbolos de encendido y apagado que ya todos debemos de conocer esos símbolos y la característica que debe de tener este pequeño break. Entonces, ligeramente podemos observar que toda esta parte es el motor en sí. Toda esta parte es el motor en sí. Ok, pero volvamos a esta parte de acá. Todo esto celeste es el tanque o depósito de aceite. Todo esto celeste es el tanque o depósito de aceite. O sea, que internamente lo que nosotros vamos a encontrar aquí es en donde se deposita todo el aceite que usa el sistema hidraulico. Entonces, este es el interruptor. Aquí nosotros podemos encontrar un tapón para poder rellenar de aceite. Este es un tapón. Debe tener un filtro ahí que vamos a darle una repasada a eso. Alrededor vamos a encontrar un sinnúmero de tornillos que son los que vamos a quitar. Entonces hay que buscar el tipo de llave que vamos a utilizar. Ligeramente vamos a una llave de 17 milímetros. Y volvemos a esta parte de aquí. Aquí nosotros vamos a encontrar un bloque. Toda esta parte de aquí, este es un bloque en donde vamos a encontrar las conexiones de la onda hidráulica. También encontramos un manómetro que mide presión. Y como podemos observar de sus conexiones, estas dos conexiones que están acá traen una T. O sea, eso nos quiere indicar. ¿Dónde está? ¿Que no la vieron? Ahí está una T. Son conexiones a tanque. Podrían acercarse para que vean bien, ¿verdad? Esta, por ahí, por donde está Osiris, por favor. Estas dos conexiones que nosotros podemos ver aquí son conexiones de presión. Estas dos de acá son conexiones a tanque. Estas dos conexiones que están acá son conexiones de presión de trabajo. Y este que está acá es el regulador de presión. Aquí yo, si les regulo eso, tengo que regular aquí este tornillo. Ahí regulo la presión y en el manómetro estoy viendo la presión, ¿verdad? El manómetro me está diciendo la presión. Este tornillo del centro es para regular. Esta manguera es la que viene de presión de la bomba. Significa que la bomba me genera la... Succiona el aceite por este tubo del tanque. Todo esto es celeste. Todo esto celeste es el tanque. Entonces, la bomba cuando encendemos el motor, succiona a través de este tubo. Lo manda a este bloque de válvula. Y de aquí están las terminales de conexión. De las que yo voy a utilizar para mandar a trabajo. Las que vienen de retorno y está el regulador, está el manómetro también. Esto que está acá... Esto que está acá es lo que está conectado a esa prueba de ensayo. Significa que viene a depósito nuevamente, ¿verdad? Esta solo es una tubería para traer de retorno a tanque. Entonces, veamos. Desde que nosotros... A ver, pongamos atención. Desde que nosotros vamos a dar de mantenimiento. Llegamos a la zona de trabajo. Analizamos el equipo. Previo a esto, pues debemos de contar con la supervisión del jefe. Si hay alguna orden de trabajo. Si hay algún plan de trabajo con fechas y con horas estipuladas. Uno se tiene que regir por eso. Pero ya para decir el trabajo, uno tiene que llegar y hacer el análisis del trabajo. De las herramientas que van a ocupar. De los movimientos que van a hacer. Accesorios. Si van a ocupar. Cuánto dilaza. Este... Recipientes. Este... No sé, ¿verdad? Y que algo otra cosa. Se van a ocupar instrumentos. Si van a necesitar ayuda. Si hay algo que ustedes no conozcan. Pues hay que buscar la ayuda pertinente del técnico. Ya sea un eléctrico o no sé, ¿verdad? Del que ustedes consideren que sea necesario. Pues ustedes tienen que buscar la ayuda. ¿Verdad? No sé. Gracias por ver el video 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 Vamos a aflojar los cuatro pernos que sujetan la parte de la carcasa Los vamos a aflojar, no los vamos a quitar Y posteriormente vamos a quitar los dos tornillos que sujetan o acoplan a la bomba al motor Si nosotros quitamos o no quitamos estos cuatro tornillos, así sería, y quitamos primero la bomba Tendríamos la necesidad de posteriormente acercarnos a una prensa para sostenerla y aflojar estos cuatro pernos Y que podamos tener acceso a observar el mecanismo de la bomba hidráulica Pero pienso yo, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer es dejarlos flojos para que los quitemos Les quitemos el acoplamiento y posteriormente lo podamos trabajar Aquí vamos a un lugar más cómodo, manualmente ya aflojos los tornillos Y ya podríamos decir nosotros que vamos a tener acceso al trabajo de la bomba Entonces ahora vamos a utilizar la Crescent, la Stilson She didn't do it for the money She didn't do it for the pain She didn't do it for 15 minutes So everyone would know her name She didn't do it for the damn shame But she sure has held to the blame She didn't do it for the money She didn't do it for the pain She spoke for the silent majority Silence never makes history Silence never makes history It's in 1950 or 2018 I thought this was a little free To teach our sons to understand Every single word she said America will thank her when We never have to hear this again She didn't do it for the money She didn't do it for the pain She didn't do it for 15 minutes So everyone would know her name She didn't do it for the same She didn't do it She continued She has to get out She's open Now she's down Take those drums Time to finish Do you see Like that Do you know You have to stop Take those��rade And down Loot theçam And close Tastes To finish They si ya quitaron los dos hay que hacer un pequeño movimiento como de vibración para terminar de desacoplarlo entonces como podemos observar como podemos observar el acoplamiento en este modelo el eje del motor está ahí verdad tiene una pequeña una pequeña y se debe acoplar al plan de la bomba ese es el mecanismo es la forma de este diseño de trabajo pero hay otros tipos de acoplamiento y es lo que uno tiene que cuidar y conocerlo para cuando uno va trabajando porque uno va conociendo este tipo de trabajo miremos la junta miren un acabado superficial no podemos dañar este acabado de acá ahora lo que nosotros vamos a hacer es desarmar la bomba para desarmar la bomba pues vamos a quitarle los cuatro tornillos que están sujetados a este lado y que éste nos va a dejar al descubierto en sí los engranajes que hemos visto en un vídeo ah 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 Gracias por ver el video